Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana de liga contra el Atleti Club de Bilbao y lo último de la puerta que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Barcelona quiere hacer caja con Jean-Claude Todibó. A lo largo del mercado invernal de fichajes el Barça siempre ha tenido un problema con Jean-Claude Todibó, quien se encontraba cedido hasta final de temporada en el Benfica y donde no está teniendo nada de confianza, haciendo que su valor de mercado caiga en picado, lo que supone un problema para los azulgrana. Por este motivo en el conjunto culé llevan tiempo pensando sobre la posibilidad de romper su cesión en el cuadro lisboeta para poder cederlo a un tercer equipo y así que disponga de los minutos que no ha tenido en esta primera parte de la temporada. Todas las miradas apuntaban a que el futbolista haría las maletas para dar el paso a la Serie A. El Parma era el club más dispuesto a coger en la plantilla a Todibó. Por otro lado, la Lazio rechazó la oportunidad de fichar al exdefensor del Arsenal Socrates Papazopoulos a favor de fichar a la estrella del Barça Todibó. Finalmente, el Barça y el Niza cerrarán muy pronto la cesión de Todibó. El Barça busca una solución que podría estar en Francia, en el equipo donde ya cedió a Musabaguet. Se trata del Niza según una información de SPN. En este mismo medio aseguran que se podría incluir una opción de compra de entre 8 y 10 millones de euros y que al mismo tiempo hay otros clubes pendientes por si no se acabara cerrando el acuerdo. A día de hoy los clubes que tienen en su agenda Todibó son el San Etienne, el Milan, el Napoli, el Parma, la Lazio y el Benevento. Por tanto, chicos, cesión con opción a compra. Esa sería la opción del Barcelona para Todibó. Vamos ahora a hablar, chicos, de la rueda de prensa de Ronald Koeman. Y es que el Barça recibirá al Athletic Club de Bilbao este domingo en el Camp Nou. A partir de las 21 horas, hora peninsular española, en el primer partido de los culés en su estadio. En el 2021, el Barça está obligado a sumar los tres puntos para no descolgarse de la lucha por la primera posición de la liga actualmente ocupado por un Atlético de Madrid que continúa siendo intratable en la competición doméstica. Ronald Koeman ha hablado ante los medios de comunicación sobre la actualidad del equipo, pero el tema principal en su rueda de prensa ha sido el informe técnico del club que se ha filtrado en las últimas horas. Lo hablemos en el video anterior, en el que Ramón Planes, secretario técnico del Barcelona, valora el fichaje de Eric García como una necesidad para el cuadro azulgrana y en el que también se apunta las dudas que hay respecto a dos jugadores de la primera plantilla, Samuel Umtiti y Óscar Mingueza. Además, en dicho informe se especifica que el Barça, como ya se conoce, debe liberar su masa salarial para que lleguen al equipo nuevos jugadores como Eric García, por lo que se recomienda la salida de Neto Murara, Junior Firpo y Samuel Umtiti a final de temporada. Tres jugadores que para el club en este momento están en la lista de futbolistas prescindibles. Ante eso Koeman ha apuntado que siempre es importante tener a alguien en el club trabajando para mejorar la plantilla, si no puede ser ahora que sea para el verano, asegurando que la lista de bajas no es un problema para él ni su plantilla. Comentó, no me molesta y los jugadores no pueden estar molestos por este tema. Hablamos mucho con los jugadores y no pueden estar molestos porque han participado mucho y esto pasa en todos los clubes. Por otra parte, no ha querido afirmar ni negar lo que se ha afirmado en el informe, resaltando que su trabajo es preparar al equipo para los partidos que tenemos por delante, mientras que el de Ramón Planes, secretario técnico del club, es intentar mejorar nuestra plantilla. Y si salen cosas que explica él, no pienso, tampoco leo mucha prensa, no sé bien qué ha pasado. Mi trabajo es pensar en el partido y parece que se habla mucho de otras cosas, pero a mí solo me interesa el partido. Lo demás no me interesa, esto es lo que ha dicho Koeman, que además ha defendido a sus dos jugadores señalados en el informe. Samuel Untiti y Oscar Mingueza, pero no descartó que puedan marcharse del club. Y comentó, un jugador del Barça siempre tiene que estar preparado para esto. Untiti ha estado un tiempo fuera por una lesión, ha recuperado bien y estamos contando con él. Mingueza ha jugado muchos partidos y le hemos dejado subir al primer equipo y ha jugado de central y lateral. Ya veremos qué puede pasar en el futuro, nadie lo sabe. El entrenador holandés no da por perdido el fichaje de Eric García, pero no ha dado detalles sobre su situación. Y comentó, no sé si lo doy por perdido, sin embargo ha repetido como en diferentes ocasiones que no es su trabajo hablar de fichajes y que está únicamente centrado en el partido del Barça de mañana ante el Bilbao de Marcelino. Eso sí, Koeman ha confirmado que seguramente Eric García será jugador del Barcelona durante el verano y que ha hablado con Pep Guardiola, pero no sobre el fichaje de central catalán. Comentó, he hablado con Pep para darle las felicidades por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y si no es posible, para este enero lo aceptaremos y seguiremos adelante. Por tanto chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido de Liga. Vamos a acabar hablando chicos del enfado de John Laporta que sigue bastante molesto. Desde el Parque de los Príncipes están muy atentos a Leo Messi. Su contrato con el Barcelona acaba en junio de 2021, lo cual quiere decir que podría llegar a coste cero al Paris Saint Germain. Según las informaciones, el equipo galo sería el mejor posicionado para llevárselo, por delante incluso del City de Guardiola. Comentó Laporta, el comportamiento del PSG no gustó absolutamente nada. Así lo denunció en la entrevista publicada este sábado por el diario L'Equipe. Aludía así a las declaraciones del director deportivo del equipo de la capital francesa, Leonardo, que afirmó que su club estaba sentado en la gran mesa de los que siguen de cerca un posible fichaje del astro argentino. Comentó, faltaron al respeto al Barça. Subrayó Laporta, aunque estima que el PSG ahora es un equipo con el que hay que contar en la escena europea. Esa salida le sorprendió y le decepcionó. Comentó además, entiendo perfectamente que Neymar diga que quiere jugar con Leo. A mí también me gustaría jugar con él, pero que un representante de un club lo diga está fuera de lugar. Demuestra su falta de experiencia a este nivel. Les queda mucho que aprender en el mundo del fútbol, así dijo Laporta. Preguntado sobre la posibilidad de que el delantero argentino se deje seducir por las pretensiones de la entidad francesa, su respuesta es que tal vez sí, en caso de que el PSG continúe puenteando las reglas del fair play financiero. Comentó, por lo que sé, tuvieron pérdidas importantes en el pasado año. Me gustaría saber si van a ignorar las reglas del fair play financiero para contratarlo. Si eso ocurre, espero que la UEFA y la FIFA reaccionen con firmeza y que el tribunal arbitral del deporte no le tiemble la mano en el momento de emitir un veredicto. Para Laporta, el caso Messi es prioritario para el Barça y el presidente que salga de las elecciones de marzo tendrá que hacer todos los esfuerzos posibles para que se quede. Es decir, que habrá que hacerle una propuesta financiera adaptada a las posibilidades del club, pero también habrá que ser convincente en el proyecto deportivo. Por tanto, chicos, enfado monumental de Laporta con el PSG, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!